Tony Costa se casará con Adamari López este año. Aunque Tony Costa y Adamari López se comprometieron hace años, habían dejado de lado la organización de su boda, porque para ellos no era tan importante, pues ya estaban juntos y muy enamorados. Sin embargo, después de que la actriz tuvo hace unas semanas una grave crisis de salud por un cuadro de influenza, que incluso la mantuvo en el hospital por más de un mes, la pareja ha cambiado de opinión y el bailarín y coreógrafo español anunció en el programa Despierta América que se casarán este año. La revelación la hizo cuando la conductora Carla Martínez le preguntó cómo les había cambiado la vida como pareja vivir una situación como la que acaban de pasar. Nos une más, porque nos pone como en situaciones que no estamos acostumbrados a batallar con ello, y la verdad que esto sirvió para yo estar mucho más metido y cuando todo acabó, pues era como una unión mucho más fuerte que, de hecho, pues ese año nos casamos. Contó feliz Tony, aunque no dio una fecha para el enlace. Por supuesto, esa fue una noticia que han celebrado todos los seguidores de Tony y Adamari, pues ellos y su hija, Alaya, son una de las familias más queridas en medio del espectáculo. El bailarín de Mira quien baila All Stars también habló de los rumores que afirman que podría serle infiel a la actriz con su compañera de baile, Clarisa Molina, y afirmó que eso no pasará, pues él baila desde los cuatro años y siempre tuvo parejas de baile mujeres. De hecho, indicó que para él es como un matrimonio sin sexo, porque discuten, se alegran, festejan y se acompañan. Pero, la verdad, es que su corazón y amor son completamente para Adamari, de quien está enamoradísimo. Enhorabuena para ambos. Con información de Internet, 22 de enero de 2019. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.